Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a enseñar de una manera muy fácil, rápida, sencilla y sobre todo económica cómo limpiar nuestros asientos de piel o de cuero de nuestro automóvil y lo único que vamos a necesitar va a ser nuestro jabón que ahorita les voy a enseñar cómo se hace este jabón de una manera muy económica, muy sencilla vamos a necesitar también un producto parecido, en este caso es de la marca Meguires pero vamos a utilizar el que tengan a la mano que es para hidratar sobre todo nuestra piel y protegerla o pueden utilizar también algún otro producto como selladores también nuestros paños de microfibra, que son muy importantes como siempre nuestro cepillo o brocha de cerda suave y para lo que son las comisuras, las costuras vamos a utilizar un cepillito de cerda un poquito más dura bueno, vamos a comenzar bueno, el primer paso que tenemos que hacer es tomar nuestro jabón sote o jabón de lagarto o un jabón neutro y con un cuchillo empezamos a hacer una ralladura fina de polvo para que esa mezcla la podamos disolver en agua caliente bueno, ¿qué tal? ya quedó esta es nuestra ralladura que vamos a utilizar disuelto en agua caliente para ponerlo en nuestro frasquito con nuestro dosificador y empezar nuestra limpieza de nuestros asientos de piel o de cuero así de sencillo es aquí tenemos nuestra agua caliente y vamos a verter nuestro jabón en polvo y comenzamos a agitar hasta que se disuelva bien bueno, ya terminamos de agitar y así es como queda disuelto nuestro jabón en el agua caliente esperamos a que se enfríe un poco y lo pasamos a nuestro frasquito dosificador bueno, ya vieron cómo se hace el jabón ahora lo que vamos a proceder a hacer para limpiar nuestro cuero o nuestra piel del automóvil va a ser con uno de nuestros trapos de microfibra humedecido no empapado, sino nada más humedecido vamos a frotarlo sobre la superficie de nuestros asientos primero para ir preparando un poquito la piel en lo que es la limpieza con nuestro jabón ok ahora sí, agarramos nuestro jabón nuestra brocha o nuestro cepillo de cerda suave como este y vamos a agitarlo y vamos a empezar a aplicarlo y vamos a empezar a frotar con nuestro cepillo bueno, y una vez que ya aplicamos nuestra solución de jabón quitamos algún exceso, ya sea de humedad o restos del jabón antes de aplicar nuestro acondicionador de piel lo que va a hacer este producto es rehidratar nuestra piel darle un poquito de protección sobre todo contra polvo, no tanto contra rayones pero bueno, se va a aplicar de esta manera se agita el producto en este caso, como les dije es de Meguiar's o pueden utilizar de Turtle Wax o alguna otra marca Word, por ejemplo y lo vamos a aplicar en nuestro paño primero para poder controlar que no sea en una zona muy grande y empieza a dejar algunas manchitas de humedad y lo empezamos a aplicar suavemente de un lado hacia el otro de manera suave bueno, ya quedó listo nuestro asiento nada más hice el de este lado el de lo izquierdo, trasero pero, ¿qué tal? ¿cómo ven? les recomiendo que cuando se seque el producto el hidratante lo sequen obviamente después con un paño y vuelvan a darle una segunda aplicación para que quede mejor la hidratación y protegido pues espero les haya gustado el video les sea útil por favor regálenme un like como siempre les digo me sirve mucho suscríbanse si no se han suscrito y denle click a la campanita de notificaciones nos vemos por acá en otro video bye bueno, y espero puedan apreciar la diferencia del color de la piel entre la que no hemos limpiado con la que ya le dimos su tratamiento